Hola a todas y todos, en este tutorial vamos a ver el proyecto de la Valkyria. El material que vamos a necesitar va a ser cartón, alambre, goma, rastas con anillas, spray negro, pintura plateada, pincel, regla, lápiz o rotulador, cuaderno de esbozo y cúter. Comenzamos dibujando el boceto de lo que será el tocado de la Valkyria. Doblamos la hoja por la mitad y se realiza una línea vertical. Desde abajo hacia arriba medimos 10, 12 y 13 centímetros. Lo realizamos en ambas partes del folio. Unimos los puntos 10 y 12 centímetros horizontalmente. En la línea de 12 centímetros marcamos 3 centímetros desde fuera hacia adentro en ambos lados. Este punto lo unimos oblicuamente con la parte central del folio. Acabamos de formar la parte de arriba del tocado en forma de triángulo. Continuamos con la línea de 12 centímetros y desde el centro hacia afuera marcamos 2 centímetros y desde este punto 5 centímetros y lo unimos con un semicírculo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pintamos de negro y dejamos secar. Pegamos las alas y pintamos de gris plateado y dejamos también secar y decoramos. Así ya tendríamos el tocado de la Valkyria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!